Y bueno, este forma parte de un reto a la que fui invitada por un canal de plantitas también al que les sugiero que vayan a ver porque tiene un contenido muy bueno y es el reto, se trata de utilizar cosas de la cocina que pues ya no nos son útiles ahí pero que tampoco hemos querido tirar, así que espero que les guste. Hola, hola mis queridos jardincientos y creo que somos jardincientos porque nos las pasamos todo el tiempo pensando y trabajando en el jardín. Miren, hoy les quiero compartir, bueno mi esposo dice que siempre rompo todo para hacerlo maceta pero en este caso no, en este caso estos contenedores del refri son los que se cuelgan en la puerta para poner cosas, ya estaban quebrados y se dan cuenta, miren esas partes ya estaban vencidas y vamos a utilizarlos para hacer unas macetitas aquí en la ventana, así como tipo colgantes las voy a enganchar en las molduras de la ventana y vamos a empezar y también voy a utilizar esos tapetes que ya no sirven son tapetes que bueno, se mancharon y que ya no se les quitó por nada a esas manchas como de chile a esta macetita le vamos a poner sustrato muy drenante porque va a ser para puras suculentitas y bueno, ¿y qué creen? en lo que estaba poniendo la canastita, bueno el peso de la tierra hizo que se quebrara un poco más y le abrió unos huequitos aquí para unir las dos partes a ver si resiste y bueno, así quedó bien amarrado, yo pienso que no se va a caer pues así quedó nuestra primera canastita entre sedums, paquifitums y graptosedum y aquí también hay un bronce y bueno, aquí están todos muy lindos y listos para crecer en esta canastita bueno, esta es la primera, ahorita vamos a pasar con la segunda pero bueno, creo que quedó muy bonita, ¿cómo ven? y bueno, aquí ya empezamos con la otra, ya las rellené y bueno, aquí apenas voy empezando mientras les platico que aquí también tengo ya otro accesorio de la cocina este ya lo había hecho anteriormente pero se los quiero mostrar bueno, es un portagarrafón que tuvo fuga en la llavecita y por más que se la cambiamos nunca quedó, siempre tenía gotera y bueno, miren, esta es una linda lengua de suegra Sanseveria, no sé cómo la conozcan ustedes, aquí déjenmelo en sus comentarios y ya está súper alta que casi llega a este collar de rubí que es una maceta colgante que está alta y bueno, miren, así quedó estas hermosas canastitas con pachifitums, sedums, también hay algunos graptopétalums y aquí también tengo más esquejes, esta maceta es de puro esqueje y miren cómo quedó estos accesorios también del refri que ya no servían, que estaban quebrados y que bueno, se me ocurrió la idea de convertirlos en estas lindas macetitas colgantes aquí en la entrada de mi jardín y es que bueno, a veces hay cosas que nosotros los que nos gusta el jardín siempre le vemos una utilidad para poner o convertir en maceta aquí también tengo una colección de tazas que se han ido rompiendo y bueno, pues que me ha dado lástima tirarlas porque bueno, también aquí fungen como maceta solo hay que hacerles un hoyito de drenaje por la parte de abajo y aquí miren, tengo unas hojitas en reproducción esta es una salsera de barro y bueno, quiero que vayan creciendo y se haga una mini colonia también tengo varios vasos que se han ido quebrando y bueno, aquí tengo estas garritas de oso en crecimiento aquí tengo este cactus hola Peter y bueno, este es un jarroncito para servir agua como para llevártelo en la noche a tu buró pero bueno, ya no lo estábamos utilizando y le puse esta base que es como una jabonera para que no se mueva porque es redondo y bueno, también es algo de la cocina que reutilicé y bueno, mis tazas estas tazitas sí las he estado utilizando pero bueno, de pronto se quebró un platito y se quebró una tazita y ya no hacían juego así que bueno, aproveché para empezar a hacer mi colección de tazas y la verdad es que a mí me encanta pero sí tienes que con una broca hacerle un huequito porque si lo haces con un clavo se te pueden abrir se quiebran ese fue el primer platito que se me quebró y la verdad es que pues ya lo utilicé para maceta mejor este también se me quebró y bueno, por aquí está Peter como siempre apurado por salir en el video ahora le cortaron su pelito porque ya tenía algunos nuditos que no se le podían quitar y bueno, le dieron matarilla a su cabello pero hay que ponerle un suéter para que no le dé frío ¿verdad Peter? me vas a ayudar y miren, aquí les muestro también esta base de pastel o es como una panera ahí va Harry también que pues no, la verdad es que no normalmente no comemos pastel en la casa y pues le di este uso aquí para girar en los videos las macetitas y que se aprecien mejor así que ya me la traje para acá y como ven hay muchas cosas de la cocina que podemos darle una utilidad en vez de tirarlas espero que les haya gustado mucho este video agradezco mucho la invitación y por supuesto espero que si les gusta este contenido se suscriban a nuestro canal hasta el próximo video